... Torremolinos tiene en el club Goyubriu Torremolinos una cuna de karatekas que demuestran cada temporada... ...que están al máximo nivel, logrando grandes resultados tanto a nivel nacional como internacional... ...hoy me acompaña uno de los karatekas y entrenadores del club, Víctor Pérez... ...que acaba de ser convocado por la selección española absoluta de Kumite... ...buenas noches Víctor. Buenas noches Marina. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso en el que te han convocado para la selección. Bueno, ha sido un proceso la verdad que sorprendente porque desde mi punto de vista... ...ya teníamos organizado la retirada de la competición... ...pero bueno, la vida es como se presenta, no como uno quiere y surgió la oportunidad... ...y tanto mi mujer como yo estábamos dispuestos a hacer el esfuerzo y sacrificio que corresponde... ...así que nada, empezamos a entrenar, a prepararnos y este fin de semana hemos tenido la primera concentración... ...con el equipo nacional y muy contentos porque son nuevos seleccionadores y un espectáculo... ...la verdad que son tres leyendas del karate español y para mí un gustazo poder entrenar con ellos... ...y después el equipo de competidores que también estaban allí ilusionados con muchas ganas... ...y nada, la verdad que han sido tres días de máxima intensidad, entrenando mañana y tarde... ...y bueno, va en camino, todavía no se ha tomado ninguna decisión... ...todo esto es como objetivo al campeonato del mundo que se va a celebrar en Dubái... ...en noviembre y bueno, muy ilusionado porque las cosas han salido bien... ...y nada, esperemos ahora a finales de agosto o principio de septiembre se volverá a hacer otra concentración... ...esperemos poder ahí ya estar más cerca o poder confirmar que mi presencia al mundial... ...pero bueno, todavía, eso no es decisión mía pero... ¿Con qué sensaciones te has venido de estos tres días de concentración? Mis sensaciones han sido muy buenas, yo la verdad que bueno, no estaba en ningún sitio que este evento se iba a hacer... ...ha sido sorprendente porque, bueno sorprendente, estaba organizado para finales de agosto... ...y nos avisaron a principio de mes, mira que se va a hacer a mitad, me interesa, podéis estar... ...y yo luego mi contestación al seleccionado fue, pon fecha y hora que allí estaré yo... ...entonces, pues así fue, nos adelantó un poquito lo que era nuestra planificación en los entrenamientos... ...entonces ahí nos ha pillado un poco a trasmanos pero... ...pero a pesar de eso el rendimiento muy bueno, hemos hecho algunos combates donde se han visto... ...pinceladas ya de calidad, físicamente estamos bastante bien, estoy bastante bien... ...así que muy contento, la verdad que en comparación con el resto de los compañeros me encontré bien... ...y bueno, yo creo que a los seleccionadores les guste y nada, esperemos que esa sensación que tengo yo también sea de... ...de ellos, ¿cuántos karatekas fuisteis a esta concentración? Estábamos en la concentración éramos 21 karatekas, 21 karatekas de diferentes categorías, diferentes pesos... ...y bueno, la verdad que la idea del equipo nacional es montar una estructura de trabajo... ...que se vaya potenciando desde las categorías más pequeñas, desde la base... ...pero no, o sea, desde junio, en fin, hasta los senios... ...para que después no haya un cambio generacional y que sea toda una línea de trabajo similar dentro de lo que el equipo nacional... ...que cuando vayamos a representar a España se vea el nivel de los karatekas españoles... ...y que digan, uff, aquí vienen con este sistema de trabajo y de calidad, así que... ...en tu categoría, o sea, ¿contra cuántos compites tú y a cuántos seleccionan? La selección por peso va solo uno a representar a España... ...y bueno, en el equipo lo forman siete, suele ser los cinco, son cinco pesos... ...entonces suelen ser cinco individuales más los dos extras que no competirían individualmente... ...por lo tanto son siete plazas y esperemos estar por lo menos en una de ellas que sea para mí. Sí, comentábamos antes de comenzar que hace unos meses viniste por allá por el mes de febrero... ...y anunciabas tu retirada, ¿cómo cambia la vida y cómo hay que estar al presente? Nada, nada, la vida, bueno, con todo esto que llevamos está claro que hay que adaptarse... ...y bueno, nosotros nos estamos adaptando, el deporte está claro que se adapta... ...y nada, renovarse o morir, ¿no? Evidentemente nosotros habíamos hecho una planificación, teníamos una estructura montada... ...ya queríamos, lo que has comentado, ¿no? como entrenador pues queríamos no retirarme... ...porque realmente no me retiraba porque mi rendimiento estaba bajando, al contrario... ...ahora mismo es cuando estaba consiguiendo, efectivamente, estaba consiguiendo grandes resultados... ...pero, pues bueno, tengo dos niños, ya quería un poco dedicarme a la familia... ...y potenciar lo que son mis alumnos dentro del gimnasio, poder dedicarle más tiempo a ellos... ...al final la vida es como viene, no como uno quiere, por lo tanto hemos tenido que reestructurar... ...y ahora pues aprovechar esta oportunidad que nos va a dar un subidón a mí personalmente... ...y al club también, todo lo que es, o sea, una oportunidad grandísima dentro de lo que es la competición... ...pero también como formación, porque voy a conocer a grandes técnicos, a grandes competidores... ...que eso me va a enriquecer y que después lo voy a poder transmitir a mi alumno y compañero... ...entonces, por eso ha sido el tema un poco egoísta, ¿no? de decir, venga va, pues nos ponemos a competir... ...no solo por el hecho de competir y poder representar a España, que bueno, que eso era una de las ilusiones... ...más grandes que puede tener cualquier deportista, ¿no? ...representar a tu país en un campeonato internacional, pocas cosas son más importantes que eso... ...entonces, pues decidimos tanto por el ego personal de poder participar... ...pero por la parte de formación de cara al futuro de nuestros competidores. Tenemos otra gran noticia dentro del club, esa clasificación de Salvador Balbuena... ...para el europeo cadete junior y sub-21 del próximo mes de agosto. Sí, sí, la verdad que bueno, Salva es un competidor que cualquiera que lo vea disfruta con él... ...se sacrifica y se fuerza en la competición, pero es que... ...previo a la competición están los entrenamientos, que es donde lo da todo... ...o sea, entrenando él, si hay que hacer cualquier serie de física, de fondo, abdominales, sentadillas... ...para cualquier cosa, él es el primero, si tiene que hacer más, la hace más... ...cuando haya que repetir, se repite, él no está pendiente del entrenador a ver si se puede escaquear... ...al contrario, él está intentando subir, subir al grupo, mirando al resto, venga va, que podemos otra serie... ...entonces con esa actitud esto era inevitable, ya he ido en otros eventos, al campeonato de Europa... ...consiguiendo medallas y ahora pues intentaba volver a repetir lo que ya hizo en otras ocasiones... ...y bueno, a ver si ahora podemos conseguir un doblete que quede campeón de Europa... ...tanto en equipo como en individual. Eso te iba a decir, nos tenemos muy mal acostumbrados a estar siempre arriba del podio... ...y ese trabajo es dos horas, claro, claro. Eso es lo que no se ve, que parece que bueno, sí, yo quiero ser campeón, todo el mundo quiere ser campeón... ...evidentemente te pone a elegir, pues yo quiero arriba, ¿no? Pero estar arriba implica, por lo que antes ha comentado, ¿no? ¿Has tenido alguna vez COVID, no? Si es que no salgo, ¿no? ¿Cómo va a salir si es que no tiene tiempo? Pues él tiene tiempo para entrenar, entrenar y entrenar. Ocio, eso queda en un tercer plano, por lo tanto, ahora mismo lo que le queda es lo que está haciendo. Esforzarse, sacrificarse y después llegar al tatami y que, como decimos en el gimnasio, que el tatami sea el que hable. Él está haciendo el trabajo, que es lo que tiene que hacer y nada, ir al campeonato a recoger la medalla. Imagino que para un entrenador es muy gratificante ver cómo tus alumnos se sacrifican día a día para llegar ya no solo al podio, sino eso, a llegar a competir en un europeo representando a su país. Nosotros lo que intentamos transmitir o lo que basamos nuestro entrenamiento es en el sacrificio y en el esfuerzo diario. Evidentemente, si después van a un evento deportivo y consiguen una medalla, mucho mejor. Si la semana pasada quedó campeón de Málaga y ahora vais a un campeonato de Europa, no menospreciamos ningún encuentro. Lo importante es que en cada momento donde esté tiene que dar el 100% de lo que tenga. Evidentemente, el rival que tenga enfrente está en la misma situación. El rival de enfrente también quiere ganar. Por lo tanto, lo que más claro tenemos es que de los dos que se van a presentar, solo uno va a ganar. Entonces, cuando nos toca ganar a nosotros, estamos contentos, pero si no nos toca ganar, no podemos ponernos tristes o enfadarnos. Tenemos que analizar el por qué. ¿Has dado el 100%? Sí. Entonces estamos contentos. Y a partir de ahí, ves por qué motivo no se ha ganado. Necesitamos más físico, necesitamos corregir un gesto técnico, necesitamos... Potenciaremos eso. Pero no por no conseguir una medalla, estamos tristes. Evidentemente, nos gusta la medalla, pero donde se aprende de las derrotas. Porque cuando ganas, sí, hemos ganado. Y te quedas con la sensación dulce de la victoria y no se suele analizar esa competición. Entonces, esos errores que has cometido, que se gana a pesar de los errores, no lo arreglas. ¿Dónde lo arreglas? Cuando viene alguien y te gana. Cuando viene alguien y te gana, dices, ¿y por qué he perdido? Pues busca, 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 encuentra el error y lo corrige. ¿Qué destacarías de Salvador? Yo de... la constancia que tiene entrenando. El esfuerzo que hace y el sacrificio que tiene el tatami. O sea, ahora mismo nosotros aquí en Torremolinos, la temperatura para entrenar es muy alta. Es muy alta y cualquiera tendría un millón de excusas para no ir al gimnasio. Y él tiene un millón de motivos para no solo ir, sino que dar el 100% en cada entrenamiento. Entonces, es... o sea, es que simplemente viéndolo entrenar, ya dice, este chico es especial. Es que lo ve entrenar y dice, me da igual para lo que se esté preparando, que lo va a hacer espectacular. Ahora mismo tiene 17 años. Sí. ¿Dónde? ¿Está todavía en las categorías hasta sus 21? Ahora mismo no tiene techo. El techo lo tiene él, su motivación y su entrenamiento. Mientras él siga con esta motivación, el techo lo va a poner él. O sea, los que estén por encima deben de temerle porque es que es un niño que está con 17 años teniendo estos resultados y que no se conforma, que no se pone a, como yo ya he ganado, no entreno. No, no, al contrario, yo he ganado, pues entreno el doble. Entonces, cuando te encuentras con una persona así, lo único que puedes hacer es temerle. Temerle porque el que esté por encima, tarde o temprano, le va a echar la pata. Es que, además, es una edad complicada, que es donde ya decides si realmente quieres seguir dedicándote al máximo nivel al deporte, como tú decías, porque también es una edad donde el ocio está muy presente. A ver, el COVID en esto a lo mejor ayuda un poco también, que no puede salir tanto. Sí, el COVID, bueno, al final, cuando se restringen las fiestas y las cosas, pues lo tiene un poco más sencillo. Pero, ¿cuántas noticias vemos en la tele? Sí, sí, está claro. Cuando uno quiere ir de fiesta, la encuentras. Y si no, te la hacen, cualquier sitio. O sea, que eso no es que sí, que es verdad, pero es que el que algo quiere, algo le cuesta. Y él ahora mismo está dispuesto, tiene el apoyo de la familia también, una familia que está también metida en el mundo del karate. Entonces, pues eso se nota, eso se nota. Yo me acuerdo, él cuando empezó era un porborilla. O sea, le teníamos un miedo porque es que no lo podías dejar quieto en el hotel, en ningún lado. Siempre iba buscando, como mis niños van buscando el peligro, pues le iba buscando el peligro en cualquier sitio. Yo creo que eso le ha favorecido porque al final se le ha metido, yo creo que no es que no fuese disciplinado, ¿vale? Sino que era inquieto, pero como había que tenerlo a tan corto, al final se ha convertido en disciplinado. Y esa disciplina es lo que le está haciendo que hay que entrenar, allí estoy. Como dice, mañana por la mañana, mañana por la mañana estoy allí. ¿Por la tarde? Por la tarde. Entonces, cuando tú le das una orden y estás allí haciéndole al primero, es que eso es como entrenador, es un lujo. Y como competidor, pues él verá los resultados y es donde disfruta después de ese esfuerzo que está haciendo, lo verá recompensado. Y nada más que el hecho de ir a un campeonato de Europa, antes de ganarlo, hay que ir. Y él ahora va a ir, que no es nada fácil, él va y no va a darse un paseo. Sinceramente va con opciones de conseguir una medalla y la más alta, por lo tanto. Este pasado fin de semana habéis estado en el campeonato de Málaga, también con buenísimos resultados. Siete medallas, tres oros, dos platos y cuatro bronces, si no me equivoco, categoría cadete junior y sub-21. Sí, la verdad que al final este campeonato no se tenía que haber celebrado en este momento, pero lo que has mencionado. El COVID no está trastocando un poco todos los planes y toda la planificación, pero no solo nosotros, sino a nivel nacional. Entonces, se ha tenido que celebrar un poco antes de tiempo. Nuestros chicos, lo único que han tenido que hacer es alargar un poquito más la temporada, con el esfuerzo que conlleva. Pero a pesar de eso están preparados y bueno, este evento, campeonato de Málaga, cualquiera podría menospreciarlo. Es decir, bueno, es que si aspiras a un campeonato de España, el de Málaga, bueno, es que el de Málaga es el primer paso. Y Málaga es una potencia dentro de Andalucía y Andalucía dentro de España. Por lo tanto, ya te encuentras aquí gente de altísimo nivel. Por lo tanto, no podemos relajarnos y decir, bueno, me entreno un poco menos y ya me centro. No, no, desde el primer momento, desde el primer escalón ya hay que estar puesto. Y al final, pues mira, los chicos han respondido y nosotros pues en la misma línea, en la misma línea corrigiendo. Ahora, como van a tener unas semanitas de, no de descanso, porque es que no podemos descansar, no pueden descansar ahora mismo. Porque en septiembre empiezan con el campeonato de Andalucía y de cara al de España. Pero bueno, les daremos un respiro. Un respiro, una mini vacaciones para que cojan energía y vuelvan más fuertes que nunca porque la cantera del Coyurriu viene pisando fuerte. La cantera, bueno, la verdad que se está haciendo, yo creo que se está haciendo un trabajo bueno, se está renovando. No es un macro gimnasio que diga, bueno, es que tenemos mil alumnos y de mil alumnos te salen tres buenos. No son números así y a pesar de eso, con lo que tenemos, estamos sacando grandes medallas. Y bueno, ahí lo único que puedo es darle la enhorabuena a los padres porque están haciendo un sacrificio encomiable. No es nada fácil plantarte porque este año encima hemos tenido que hacer muchos desplazamientos al norte de España. Ellos no han tenido problemas, se han sacrificado y han hecho el esfuerzo. Y al final, bueno, lo están viendo, es el fruto también para sus hijos, ¿no? Entonces, a pesar de, lo hacen y tienen sus recompensas. Entonces, los padres lo están haciendo de maravilla. Los padres y las madres, que ahora como estamos no podemos faltar, ¿no? Los padres y las madres están haciendo un trabajo espectacular. Los niños también se están esforzando y nada, y todo esto son eslabones que van sumando, van sumando y cada uno va haciendo más fuerte al siguiente. Y en eso estamos, esa es la línea de trabajo que queremos seguir potenciando. Y bueno, no hay que relajarse, miramos un poco atrás, vemos que va la cosa bien y seguimos para adelante intentando corregir cositas y potenciando a nuestros chicos y nada. Ya, perdona, un poco potenciando a nuestros chicos y tal, pero en la pandemia tuvimos que dar las clases online y tal, y nos dimos cuenta, es que quiero hacer, he mencionado padre y madre y tal, en la pandemia tuvimos que entrenar, veíamos de repente piernas que no correspondían a nuestros niños y con el tiempo nos fuimos dando cuenta de que eran las madres de estos chicos, ¿no? Que no solo les gusta ver a sus niños entrenar, sino que también se ponían a entrenar. A raíz de esto, en septiembre empezamos a darles clases a un grupito de madres, dedicado para ellas, y la idea era hacer un poquito de pilates, de preparación física, defensa personal, karate, así como tal, ¿no? Da un poco de miedo plantearle que fuese karate, pero al contrario, ellas mismas fue donde les encantó el tema del karate, querían todo lo que conlleva la marcialidad, el respeto, y eso le ha ido cautivando, y están conociendo el karate, pero más que lo que, o sea, yo lo que me gustaría transmitirle a ellas es que más que conocer el karate, lo que se están conociendo es a ellas mismas, porque empezaron en septiembre, y bueno, el arma más peligroso eran ellas mismas, que iban a hacer una defensa sencilla, como defender arriba a Yodanuque, y su puño iba a atacarle, no eran capaces de coordinar cualquier técnica, y han terminado no solo examinándose, que eso era algo que no se lo planteaban, sino que incluso han llegado a ir a campeonatos, conseguir medallas, y bueno, yo les doy la enhorabuena, porque no solo son los niños, sino que ellas también son las madres que están entrenándose, están esforzando, están sacrificándose, y mira, al final, con esfuerzo y trabajo, todos pueden conseguir lo que se planteen. Efectivamente, y sin duda, el máximo exponente de este club, Damián Quintero, torremolinense, que en estos momentos está yendo hacia Tokio, hacia ese sueño olímpico, hemos visto que en realidad habéis deseado lo mejor, y esperemos que todo marche bien, ¿no? A ver, la verdad que Damián ahora mismo, para nosotros, pensar en Damián es pensar en nuestro sueño del karate, ¿no?, sueño olímpico, él va a formar parte, mira que es difícil, ¿no?, porque son muy poquitos los deportistas que van a poder estar ahí, y él es uno de esos, ¿no?, entonces, él nos hace partícipe a nosotros como club, pero gracias a él también lo que es España entera va a poder estar pendiente de un competidor con opciones de una medalla olímpica, que es que eso se nos llena la boca, ¿no? Ahora está de viaje, van a estar diez días en Fusga, a ver que me perdonen los D, pero es Fuginojima, van a estar diez días en Fuginojima, después se irán el día uno, van para la Villa Olímpica, y el seis compiten. Eso, es que eso yo creo que es vivir entre, no sé, entre algodones, disfrutar ese momento, porque claro, al final se ha pospuesto un año después que si las noticias que si no se querían celebrar, el contexto que ha tenido que vivir no ha sido el más cómodo, pero bueno, al final parece que va para adelante, que lo van a poder disfrutar, y Damián, pues ya ves tú, está entrenando eso, si de Salvador hemos, he dicho, bueno, he dicho la verdad, ¿no?, de Salvador he dicho la verdad, ya de Damián eso no tiene nombre, eso no tiene nombre. Y mucha presión que hay sobre Damián, porque es uno de los grandes favoritos a que se traiga una medalla para España, eso también tiene que costar esa presión. Y ya no implica solo deportista del karate, sino que ya en la Olimpiada ya implican que ya se hacen las quinielas, cuantas medallas, tal, y ya meten al karate y meten a Damián como una de las medallas. Entonces, claro, ya es presión por todos los lados, pero él está preparado, está más que preparado para eso y para lo que haga falta. Así que nada, desde aquí darle un último empujón de ánimo y bueno, estoy seguro de que nos va a hacer disfrutar a todos y nada, esperemos que se traiga una medalla y evidentemente que pueda ser la de oro. Y que lo disfrute porque es una experiencia única que él ha tenido la fortuna de poder vivirla, a ver si luego vuelve el karate. Esto es histórico, ¿no? Bueno, llevamos yo toda mi vida esperando que el karate fuese olímpico, ha llegado a ser olímpico, no nos dio tiempo y ya nos han sacado, pero bueno, él por lo menos va a disfrutar, va a poder abanderar todo nuestro sueño, todo lo que hemos deseado, lo va a poder llevar él a cabo. Y bueno, si se pudiese repetir un futuro, pues estaremos pendientes para celebrarlo. De momento le ha tocado a él y seguro que lo va a hacer bien. Víctor, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Noticias Torremolinos, os deseamos todo lo mejor. Enhorabuena por esa concentración con la selección, esperamos que puedas ir al Mundial y como siempre, pues estaremos muy pendientes del Club Ollurri. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y nada, para cualquier cosita nosotros estamos disponibles.